Hola, buenos días. Nos convoca hoy con Marcos la muy grata noticia de que el municipio va a tomar posesión del predio de Cuero de Zorro. Esto tiene que ver con muchas gestiones que se venían haciendo y a partir del 1 de noviembre, con el convenio que acabamos de firmar con el apoderado de la firma, el señor Jorge Ervin, vamos a poder empezar a realizar las obras y todo el proyecto de obra de puesta en valor y embellecimiento del predio para luego hacer un llamado a licitación para aquellos que pretendan explotar toda la actividad que se desarrolle ahí.